Mi nombre es Zulma, mamá de Facu. ¿Conocen a la Chechi? Muy mal, la Chechi es mi mamá. Mi tesoro, mi razón de vivir. Chocolatera, pastelera, directora del instituto que lleva mi nombre, con responsabilidades, la familia, el trabajo, me tiene a full todo el tiempo. Nada diferente a todas ustedes, chicas. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Siempre me pasa lo mismo! Por eso las invito a pasar un día dulce con Zulma. Dulce Zulma